La Prefectura del Cañar, a través de la sección de agroproducción, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Cadena de Leche en las Comunidades Mirapamba y Monjas de la Parroquia Huapán, ejecuta el mejoramiento de pastos. El prefecto del Cañar, Santiago Correa Padrón, recorrió conjuntamente con los beneficiarios algunas propiedades donde se implementa este proyecto. Satisfacción demostraron los usufructuarios del mejoramiento de pastos por los resultados. Indicaron que el incremento de la producción de leche es notable, por ende, los ingresos económicos mejoran. Hay mayores ingresos a nosotros y ya no nos hace mucha falta romperle otra parte de naturaleza para hacer más pastos, por decir. La Comunidad de Monjas nos ha apoyado con un toro que es, o sea, una mejor raza de ganado para sacar vacunitas de mayor calidad, de mayor genética y muchas gracias también porque nos ha dado desparasitante, vitaminas, Bayer, vitamina D3. La iniciativa contempla la dotación de los insumos por parte del gobierno provincial, como son sacos de abono, semillas de pasto, kits de vitaminas y desparasitantes para los animales y plantas nativas forestales. La contraparte de los usuarios es la mano de obra. Los mejoramientos de los pastos de aquí de Mirapama, de mi parte, doy un agradecimiento al doctor Santiago Correa. Salió muy excelente, muy buenas las semillas, muy buena en producción de leche, mejoró un poquito más lo que más antes, digamos, que teníamos unos potreros pésimos. Ahora estamos conformes con toda la comunidad, toda la gente. Estamos contentos. Y también la de la siembra de los bosques nativos, arbolitos. Estamos conformes, están perfectamente los arbolitos. El mejoramiento de pastos en nuestra comunidad, nos ponemos a trabajar en las siembras, hablemos de los pastos. Para el noticiero Contacto, informó Dexi Mendoza.